bueno chicos continuamos con son dos vamos en el mapa número 4 es el 3 de hecho este es el 3 y tenemos el mapa se llama sol es curioso no? se llama sol este inicio este inicio hay un poco de gente aquí no? hay un bárcara que me sirve dios amigo cuanta gente hay aquí un poco de locura el mapa eh tiene 2 secretos y 197 enemigos no 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 bien ok, controlable pero aquí que fácil, pero bueno, empanata a todos los enemigos aquí enfrente por lo que veis esperemos que el mape, el mape, ya lo, yo lo puse inclusivo al mapa el mapa, esperamos que el mapa funcione bien, que no tenga ningún, este, ningún bug, ni nada por el fin no es necesario, porque no la esperas iş sep ян FAIL pero no hay problema si hay problema por la zona no hay problema que hay problema no hay problema no hay problema no hay problema pero no hay problema Con la tontería. El mapa es bastante rapidito, esto es bueno. Mapas que son así dan gusto. Creo que acabo de ver algo así. Pelo correcto, bien. Uy la, se desceró la zona eh, olvídalo. Tranquilo, cocheche con esto. Este es maluco. Me acabo de encerrar eh, por una buena razón es malo. Quien carajo soy amigo? WTF? Me acabo de ver, aquí estaba muerto. No me acabo de ver si no las pierdas. No me parece que ya no los pierdas. Yo creo que ya está. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. y esto me estaban haciendo bodyblock me hicieron caca yo creo que caca es poco se me hicieron un hijo y esto creo que va a ser otra cosa me da a mi, vamos a ver bueno, si le damos al botón yo creo que ok tengo una mega skill espero que no me aprendo No, no, no. ¡Vamos! 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 ¿Le daba que iba a ser una de esas trampas típicas? ¿Que teletransportan enemigos y eso? ¡Vamos! 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 ¿Conoces esas trampas? ¿Vamos? Hay como... Espera. Se haría algo, eh. Se ha bajado algo. No. Va. Estaremos al plasma. Seoy mejor. O... Se caucus e invita a la. Econom Stephen Spoknelly. Oh. Er... Segunda Team. Sí. Estoy pensado. Seguimos por ellos. Que también se encuentren a la... Tenemos muchos monoases de otro Ángeloku, ¡e? El Kong. ¡No! Creo que me ha tocado sacaplasmas. Puede que sí. No he querido. No hizo falta. Listo. No hizo falta. Fuck. Los pedidos no salen de ahí, pero bueno. Otro miguel. ¡Oh! ¡Qué cero! Ahí está. Sí. Verás, muy bien. David Apurinó mejor. Nadie tuviese una animación. Pero bueno, GG Pues esto fue Sol Interesante mapa No, vamos al siguiente